A Javier Tebas le ha salido mal la jugada. En su afán de criticar al Real Madrid, mandó ayer a sus voceros a criticar duramente a Vinicius por ver el fútbol a través de una plataforma que no es Movistar Plus. La realidad es que Vinicius paga su suscripción, pero no la que Javier Tebas quiere. Otro zasca. Vamos a comentar la noticia. Hola, hola, madridistas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues ya sabéis quién es Javier Tebas, ya sabéis lo que es la Federación y la Liga. En este país, dos instituciones corruptas, dos instituciones rotas, son la casa de los líos desde hace mucho tiempo. Y lo de Javier Tebas, la verdad es que empieza a ser preocupante, empieza a ser dañino, porque su fijación por el Real Madrid es enfermiza, sobre todo con Florentino Pérez. Ayer mandó a sus voceros oficiales, ayer retocó el turno a relevo, a uno de esos medios que Tebas tiene comprados, untados de dinero, con el único objetivo de criticar al Real Madrid y alabar al propio Javier Tebas. Y esos, ayer se bajaron los pantalones, lo normal, y redactaron una noticia que parecía escrita por el propio Javier Tebas. Solo hay que ver el título de la noticia para darse cuenta, para darse cuenta de que calaña están hechos los medios de comunicación de este país. A Tebas no se le escapa aún en su feroz lucha contra la piratería. Carta al Real Madrid por el pirateo de Vinicius del partido de Liverpool. Querido señor Tebas, querido señor Tebas, Vinicius podrá hacer algo más legal o menos ilegal que saltarse, pues bueno, su zona geográfica para ver el fútbol en una plataforma que él paga, que él paga, que no es muy bien estar plus, porque no a todo el mundo, señor Tebas, le gusta ver el fútbol con los voceros de Roures y de Tebas. A mí, de de luego, si yo pudiera, si yo pudiera, también lo haría. Después, los voceros de Tebas, viendo la cagada, la cagada y el ridículo, pusieron una nota posterior. El mensaje de Tebas es falso, ya que ver TNT Sport Brasil desde España no es sinónimo de piratería, pudiendo hacerse de forma legal. En España, no es ilegal utilizar un VPN, ni muchísimo menos. Pero lo peor del tema, que es lo que a mí más me joroba, es el trato, la diferencia de trato que hay de Javier Tebas entre el Barcelona, y el Real Madrid. La diferencia de trato entre un club que ha demostrado hacer las cosas bien y legal a un club que es cualquier cosa menos legal. Cuando Fermín veía el fútbol a través del móvil, con un canal que Dios sabe qué canal era, no escuché ninguna crítica de Javier Tebas ni de los medios de comunicación, más allá de algo, pues bueno, como una anécdota en cambio, en cambio al Real Madrid, que es la razón de su existencia, porque el objetivo de Tebas, más allá, más allá de seguir aumentando su sueldo, más allá de eso, es criticar al Real Madrid y a Florentino Pérez. La piratería, señor Tebas, es otra cosa. La piratería, pues son palancas fraudulentas, inscripciones ilegales, inscripciones ilegales, pagar al vicepresidente de los árbitros, subirse el sueldo mientras que los clubes se arruinan por su gestión, pagar a los medios de comunicación para criticar a tu mayor activo, que es el Real Madrid. Eso, señor Tebas, eso, señor Tebas, sí que es piratería, porque usted ha demostrado ser cualquier cosa menos un buen gestor. Da igual, da igual lo que usted no quiera vender, porque sus voceros, sus voceros, pues esconden sus trapos sucios, esconden su mala gestión, esconden la situación económica de la mayoría de los clubes de fútbol por culpa de esa palanca financiera que usted mismo fue a buscar con mucho interés porque firmaran los clubes con CWC. Que ahora CWC, pues como sabéis, está siendo investigada en Francia por corrupción. Muchas ganas tenía usted de firmar por CWC. Usted lo que está viendo es que la gallina de los huevos de oro poco a poco, poco a poco, se va tembaleando porque el fútbol va encaminado, va encaminado a imitirse de otras maneras, va encaminado hacia otro destino que usted, usted, que se ha vendido su alma a la Weffering, pues no lo quiere ver. Y por cierto, un consejo, señor Tebas, solo tiene que ver lo que están haciendo muchas plataformas, muchas, pero muchas, no una, ni dos, ni tres, todas las plataformas, casi todas las plataformas de streaming se han dado cuenta de que para conseguir obtener más ingresos, para conseguir que los números sean cada vez mejores y aumentar y aumentar pues esos ingresos, lo mejor era bajar los precios. bajar los precios, señor Tebas, han bajado los precios y más gente se ha inscrito. ¿Qué han metido anuncios? ¿Qué han metido lo que tú quieras? Pues puede ser, claro que sí, claro que sí, pero es que hay muchas maneras de poder ganar dinero, señor Tebas, no solo robando al pueblo, quitándole el fútbol al pueblo, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica, la capacidad económica de poder pagar ciento y pico euros que es lo que nos costaría el fútbol en este país. Porque las plataformas audiovisuales que es donde usted vendió el alma al señor Roures y compañía, lo que intentan a través del fútbol es que la gente se tenga que comer lo que nadie quiere ver, sus canales, sus patéticos canales, canales que nadie quiere ver, porque la gente lo que quiere ver es el fútbol nada más. Y a esa gente ¿por qué le tenemos que comprar el paquete que nos quiere vender Movistar para encadenar un producto? Un producto que no lo vale. ¿Por qué no lo vale? Y es así de claro, señor Tebas, en cualquier otro país los deportes son muchísimo más económicos, están fuera de estos canales, se ve a través de plataformas dedicadas exclusivamente a ese deporte. Y ese es el camino a seguir, quitarse esta gente que lo único que son chupósteros que quieren simplemente vender un producto a un precio excesivo, porque ese precio incluye unos servicios que la gente no quiere comprar, pero que ellos de manera normal no pueden vender porque a nadie le interesa. Y ese es el problema, señor Tebas, que usted lo sabe igual que lo sé yo. si el fútbol lo vendieran por separado en una plataforma externa que no tuviera que estar asociada a unos otros servicios, el fútbol no lo piraterían tanto. Y el ejemplo lo tiene en otros países, porque muchísima gente de este país ve la NBA, ve la NHL, ven otros deportes porque tienen un precio muchísimo más económico, económico que el fútbol. Lo ven siendo mucho más económico, mueven mucho más dinero que mueve la Liga Española. Mucho, pero mucho más dinero de lo que mueve la Liga Española. Y esa es la realidad. Pero ustedes siguen encabezonados en robarnos para que usted tenga el sueldo que tiene, que no es otro que lo que usted está haciendo es robarle a los clubes. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis.